Padre, pedimos en esta hora que con tu Espíritu Santo pongas vida a la palabra que vamos a exponer y que esta palabra sea respuesta a la necesidad de cada uno de los que nos encontramos aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunas semanas me comunicaron de algo muy triste, algo que fue doloroso para mí. Hay una mujer a la que particularmente yo amo porque, paralelamente al amor de mi madre, en una época de mi infancia ella me mostró mucho cariño y dedicó muchos días de su vida, de sus años, a consentirme juntamente con mi madre. Y esta mujer fue a que la operaran de la vesícula a causa de malestares constantes en su estómago. Y cuando los médicos fueron a operar, pues nada más abrieron y volvieron a cerrar porque encontraron que estaba invadida de cáncer. Hace algunos días fui a la ciudad de Querétaro donde ella vive para consolarle, para animarle, para inyectarle fe. Pero me quedé pensando, ¿qué tiempos tan difíciles para ella y para sus hijos? Tiempos. Tiempos cuando la razón no calla y se levanta para preguntar, ¿por qué? ¿Para qué? Tiempos difíciles cuando la fe se hace tan pequeña que la negrura de las circunstancias opacan la fe. Tiempos difíciles. Y el tema para esta mañana se titula Tiempos Difíciles. Y solamente quiero leer en la Escritura en Eclesiastes capítulo 3, los versos 1 al 8, en donde habla de los distintos tiempos. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. tiempo de guerra y tiempo de paz yo creo, yo estuve pidiendo dirección al Espíritu Santo acerca de la palabra que tenía que entregar a ustedes siempre me presento con temor y temblor ante ustedes y ante cualquier congregación porque no hay competencia que sea humana sino la competencia viene de Dios y hay que mantener un corazón puro para presentar su palabra y yo le estuve pidiendo dirección al Espíritu Santo sobre la palabra que habríamos de presentar en esta mañana y el Señor me hizo sentir que aquí en este auditorio hay muchas personas que están pasando por tiempos muy difíciles que hay muchas personas que están pasando por tiempos en los que la fe se está haciendo pequeñita en los que las circunstancias son tan negras que opacan a veces el anhelo de echar raíces más profundas en Dios pero también el Señor quiere decirnos que estos tiempos difíciles son tiempos con propósito y para aquellos que están pasando tiempos difíciles yo quiero que tengan un corazón abierto y saber que Dios les tiene presentes por eso les ha traído esta mañana y por eso les va a entregar esta palabra y aquellos que están pasando por tiempos buenos por buenos tiempos por buenos tiempos ustedes le den gloria a Dios y estén preparados echando raíces profundas en Dios para que cuando se presenten los tiempos difíciles ustedes también puedan glorificarle y alabarle como le están glorificando y alabando en este tiempo hay siete puntos que voy a considerar para presentar esta plática y que usted puede seguir fácilmente el primer punto es la universalidad de los tiempos difíciles esto quiere decir que todos pasamos por tiempos difíciles porque la Biblia dice que hay tiempo para todo ya lo leímos y esta es la verdad aun cuando no quisiéramos que nubes oscuras pasaran por nuestra vida lo cierto es que ninguno estamos exentos de recorrer senderos difíciles en nuestra existencia tiempos de sufrimiento sufre el pobre sufre el rico sufre el intelectual sufre el analfabeta uno se da cuenta al ver el rostro de las gentes a nuestro alrededor puede voltear a ver a su compañero a su hermano a ver como tiene su cara pues ya comenzó a sonreír que bueno por lo menos ya logramos algo pero la en la cara no se puede ocultar cuando hay cuando estamos pasando por un tiempo bueno y cuando estamos pasando por un tiempo malo no podemos ocultarlo porque la cara es el reflejo de lo que hay acá adentro aquí el rostro verdad no podemos esconder con facilidad podemos detectar cuando alguien está atravesando por tiempos difíciles sufrimiento es universal todos sufren todos sufrimos sufrimiento es tan común como la sal en el mar pero de la misma manera que el sufrimiento así como la sal es algo que pues está allí es algo caliente la misma de la misma manera el sufrimiento tiene un poder purificador así como la sal cuando el justo jove estaba pasando por tiempos difíciles uno de sus amigos le dijo la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra el hombre nace para la aflicción y no quiero ser pesimista porque no voy a entregar a ustedes un mensaje pesimista esta no es mi manera de presentar la palabra pero la biblia dice ahí en Job que el hombre nace para la aflicción parece que estas palabras están señalando que el sufrimiento es universal que los hombres de todas las razas de todos los lugares habremos de pasar por tiempos difíciles esto es cierto como cierto también es que muchos se dejan aplastar por el sufrimiento que a muchos los tiempos difíciles los aplastan los tienen abajo los apachurran pero también es cierto que hay muchos que no se doblegan sino que en medio del sufrimiento aprenden a sacar miel de la hiel de esos tiempos difíciles con razón dice la biblia que también entre los tiempos hay en la vida del hombre tiempo de llorar porque hay tiempos difíciles todos pasamos por tiempos difíciles número uno universalidad de tiempos difíciles número dos hay dos clases de sufrimientos en estos tiempos difíciles cuando la biblia dice que hay tiempo de curar nos enfrenta con la realidad de tiempos difíciles de sufrimiento pero hay dos clases de sufrimiento uno es el sufrimiento físico como el de mi prima invadida de cáncer en su estómago como el de una mujer que visitamos mi esposa y yo hace unas semanas postrada en cáncer enferma decida contagiada por su esposo ¿quién no sufre cuando está enfermo? no es fácil conservar buen ánimo y un rostro alegre cuando el aguijón de la enfermedad está allí tocando nuestro cuerpo sufrimiento físico llega a causa de la enfermedad pero también sufrimiento físico llega a causa de la violencia porque el hombre se ha constituido en el lobo del hombre y uno contra otro en guerras de naciones de familias añaden dolor así como en un pueblo que tenemos cerca de Torreón en el cual familias enteras se han destruido se han matado a balazos y sigue la cadena de venganza y de resentimiento y de rencor entre ellos ha traído sufrimiento físico a muchos que han quedado inválidos sin piernas allí o allí en un hospital sufrimiento físico pero también hay otro tipo de sufrimiento sufrimiento del alma y este llega por remordimiento o culpa por heridas profundas por desengaño por sentirse rechazado por los demás por decepción en las relaciones con otros este dolor es como un puñal que abre una profunda herida en la que muchos no han podido sanar estás pasando por tiempos difíciles en esta área de heridas profundas en tu interior pues que bueno que estás aquí porque la Biblia dice que hay tiempo de curar y si estás sufriendo físicamente o emocionalmente el Espíritu Santo te ha traído en esta mañana para que abras tu corazón y sepas que si hay tiempo para sufrir también hay tiempo para sanar que si hay tiempo de enfermedad también hay tiempo de sanidad tiempos difíciles muchos están pasando por tiempos difíciles pero quiero que digas una cosa pero son tiempos otra vez pero son tiempos y los tiempos no son eternos los tiempos pasan los tiempos son transitorios número tres ¿cuál es la fuente de los sufrimientos? ¿dónde está el origen de los tiempos difíciles? la Biblia dice allí mismo en Eclesiastes 3 11 dice que todo lo hizo hermoso el Señor a su tiempo todo lo hizo hermoso Él no diseñó el sufrimiento para el hombre Él no se complace en que nosotros suframos ¿acaso tú como padre de familia te alegras cuando tus hijos sufren? pues definitivamente que no pues nuestro Padre celestial no quiere que pasemos por tiempos difíciles entonces ¿cuál es el origen? ¿dónde está la fuente de los sufrimientos? la respuesta es clara cuando se altera el orden de Dios viene el desorden cuando hay desobediencia llega la consecuencia y ambas cosas ocurrieron desde el principio cuando Adán alteró el orden de Dios porque haciendo caso de la serpiente quiso experimentar el bien y el mal cuando Dios le quería rodear solamente de bien Dios no quería que Adán conociera el mal pero él desobedeció y quiso probar quiso conocer el bien y el mal en contra de lo que Dios había decidido el desorden y la consecuencia de la desobediencia se han transmitido a todos los hombres de todas las edades la fuente de los sufrimientos que nos traen tiempos difíciles no es el plan de Dios sino el resultado del pecado de alguien en algún tiempo y en algún lugar y como la vida es una red de relaciones nadie puede moverse sin afectar a otros todo pecado acarrea dolor al pecador pero también a los que están cerca de él les decía hace un momento de esa mujer enferma de sida ella no se pinchó con una aguja para drogarse ella no anduvo acostándose con otro hombre o teniendo una relación del lesbianismo ella no ella fue fiel a su marido pero su marido salió de la ciudad de Torreón y se fue a la ciudad de Monterrey y una noche se la pasó con una prostituta ahí dando la vuelta y tomando vino y todo y la prostituta estaba contaminada de sida y entonces él vino y durmió con su esposa y contagió a su esposa de sida el pecado fue de él que culpa tenía la esposa pero escúcheme amigo mío la vida es una red de relaciones y nadie puede moverse ni nadie puede pecar sin afectar a los que están a su alrededor todo sufrimiento procede de pecado y ese pecado afecta principalmente a los cercanos la gente culpamos a Dios y decimos ¿por qué? si esta persona es justa criticamos a Dios nos rebelamos contra Dios y entramos en el camino peligroso de sumar a los sufrimientos el alejarnos de aquel que puede ayudarnos en medio de los tiempos difíciles debe quedar bien claro que Dios no castiga a los hombres enviándoles dolor y sufrimiento el castigo no es algo que Dios escoge y nos impone es algo que va incluido en el mismo pecado en el desorden en alterar lo que Dios ha establecido en desobedecer a Dios ¿Dios nos impone el sufrimiento? no pero si lo permite aunque el pudiera sacarnos de inmediato de los tiempos difíciles el deja que voluntariamente busquemos la salida porque tiene un propósito eterno fijado para cada uno de nosotros que bueno que los tiempos difíciles no son eternos dígalo conmigo que bueno que los tiempos difíciles no son eternos ¿lo puede decir otra vez? que bueno que los tiempos difíciles no son eternos pero hay propósito y es el cuarto punto de nuestra plática ¿cuál es el propósito de los tiempos difíciles? ¿cuál es el propósito de los tiempos difíciles? ya quedó establecido que Dios no envía el sufrimiento y aunque Él puede intervenir y quitarlo Él permite que el sufrimiento se quede ¿para qué? Dios utiliza el sufrimiento y los tiempos difíciles para enseñarnos el dolor es el mejor de los maestros varias veces hemos dicho y han escuchado ustedes aquí que la mayor lucha de Dios ha sido con la voluntad del hombre todos todos los seres de la creación le obedecen la creación entera se rinde las aves del cielo las bestias del campo los peces del mar se rinden a Dios pero el hombre no se rinde a Dios Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio libertad de escoger Él desea que escojamos el bien pero siempre los hombres escogemos el mal Él insiste en darnos lo mejor pero nosotros queremos lo peor Él vuelve a insistir pero el hombre no quiere ceder entonces Él permite que vengan a nuestra vida tiempos difíciles sufrimientos que sirvan de maestros para vencer nuestra terquedad y nuestra obstinación el sufrimiento es el medio más duro pero a veces el medio más eficaz para doblegar nuestro orgullo Dios no creó el sufrimiento el sufrimiento es resultado de pecado pero quiero que sepas esto algo malo Dios lo usa para producir algo bueno y quiero que lo repitas algo malo Dios lo usa para producir algo bueno ¿lo puede decir otra vez? algo malo Dios lo usa para producir algo bueno y la tragedia más grande que pueda llegar a tu vida Dios la convierte en victoria y la peor cosa que te pueda ocurrir Dios te la cambia en la mejor de todas ahí está el propósito de Dios para el sufrimiento ahí está el propósito de Dios para los tiempos difíciles la peor tragedia la peor tragedia que te puede ocurrir Dios la toma y la cambia en victoria y te saca más que vencedor de los tiempos difíciles a veces tenemos que ser sometidos a hornos de altas temperaturas para que nuestro orgullo y autosuficiencia y altivez se doblegue y nos demos cuenta que el único fundamento sólido y eterno de nuestras vidas se encuentra en aquel que nos dio vida hay algo fundamental en cuanto al propósito del sufrimiento y es que Dios ha fijado como su meta salvarnos Dios ha fijado como meta suya salvarnos Él tiene el propósito firme de bendecirnos de hacernos felices pero si nosotros no queremos Él permitirá que seamos sometidos a recorrer tiempos difíciles que nos hagan reconocer que separados de aquel que nos ama que separados de aquel que nos dio vida nosotros nada podemos hacer a través de los tiempos difíciles Dios quiere que abramos los ojos y nos demos cuenta que Él está a favor nuestro y no en nuestra contra que Él quiere quitar todo lo que estorbe para que nada impida que todas las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida para eso los tiempos difíciles la Biblia dice que hay tiempo de edificar y Dios a través de los tiempos difíciles se propone edificar nuestra fe nuestra confianza nuestra paciencia y nuestra entrega a Él no es fácil pasar por los tiempos difíciles no es fácil pasar por los tiempos de sufrimiento pero Él desea que pronto aprendamos la lección que levantemos nuestros ojos a Él que reconozcamos a Él para que podamos expresar como el justo Job yo hablaba lo que no entendía de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven antes de pasar por los tiempos difíciles no te había podido ver pero ahora después de los tiempos difíciles ya he abierto los ojos y ya sé que estás a mi favor y no en mi contra me arrepiento dijo Job y cuando esto aconteció dice la Biblia que Job tuvo el doble de todo lo que había perdido y que esta bendición alcanzó a sus hijos los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación me gusta el verso 10 del capítulo 42 de Job y no hay mucho tiempo para estar buscando la escritura usted puede anotarla ahí dice y quitó el señor la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él quitó la aflicción de Job ¿cuándo quitó Dios la aflicción de Job? cuando el propósito que él tenía para la vida de Job se cumplió ¿cuándo quitará el señor la aflicción por la que estás pasando? ese dolor agudo esa herida profunda que hay ahí en tu corazón esa circunstancia que te está lacerando que te está lastimando ¿cuándo la quitará el señor? ¿cuándo te sacará de esos tiempos difíciles? cuando se haya cumplido su propósito ¿y cuál es su propósito? ese propósito está registrado ahí en la primera epístola de Pedro capítulo 1 verso 6 y la segunda parte y verso 7 donde dice así es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada vuestra fe en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo ese es el propósito de Dios que aún en medio de los tiempos difíciles tu fe sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo cuando tú aprendas en los tiempos buenos a decirle gracias mi Dios y cuando aprendas en los tiempos difíciles a decirle yo no entiendo por qué está ocurriendo esto lo único que sé es que estás a mi favor y no en mi contra y que me sacarás de este tiempo difícil con tu mano amorosa y con tu mano poderosa y que esta tragedia esta circunstancia difícil tú la convertirás en una victoria para mí ¿cuáles son los beneficios que nos reportan los tiempos difíciles? número 5 los tiempos difíciles nos purifican ahí en Job 23 10 capítulo 23 versos 10 y 4 más él conoce mi camino me probará y saldré como oro y luego el verso 14 dice él pues acabará lo que ha determinado de mí él terminará la obra que ha determinado hacer en mí no es muy agradable para nosotros el pasar por tiempos difíciles pero debemos reconocer que hay beneficios que esos tiempos habrán de traernos y tú has escuchado que el fuego quema lo que no sirve cuando vienen los tiempos difíciles parece que estamos en el horno de altas temperaturas pero el fuego está quemando lo que no sirve parece que los tiempos difíciles se asemejan a un cuchillo que corta nos corta y está cortando y allí nos está produciendo heridas cuchillo duele pero corta lo que no sirve parece que estamos tomando un té amargo un té que no podemos decir que amargo está esto pero ese té amargo aunque no es apetecible nos tonifica y nos levanta así son los tiempos difíciles tiempos difíciles son para purificarnos pero además para purificarnos los tiempos difíciles nos hacen aprender la obediencia y no hay otro ejemplo tan maravilloso como el de nuestro señor jesucristo y salvador porque la biblia dice que por lo que él padeció aprendió la obediencia por lo que padeció aprendió la obediencia quiero que lo repitas por lo que padeció aprendió la obediencia por lo que padeció aprendió la obediencia como me consuela esto porque sé que en medio de los tiempos difíciles y en medio del sufrimiento yo cuento con el cariño y la simpatía de mi Jesús él puede sentir lo mismo que sentimos porque por cuanto él padeció aprendió la obediencia en las pruebas yo me gozo porque sé que no estoy solo cuando veo lo oscuro de la noche cuando veo que ya no hay luz entonces cuando pienso que estoy solo es cuando más el señor está cerca de mí cuando puedo sentir su cercanía su identificación conmigo en medio de las pruebas y de las experiencias amargas que llegan a nuestra vida el señor me está levantando el señor me está llevando a madurez me anima que él me comprende porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que también fue tentado en todo no pecó y sufrió sin pecado y él se mantuvo firme ahora entiendes el porqué del sufrimiento de los justos uno sufrió por causa mía él no pecó pero llevó los pecados de todos él puede compadecerse de ti puede entenderte y además sacarte de estos tiempos difíciles Cristo sufrió dolor para poder ayudarnos en medio de los tiempos de dolor y él quitará el sufrimiento él hará que los tiempos difíciles pasen en tu vida pero mientras estés transitando por esos tiempos difíciles ten la seguridad que Dios está más cerca de ti de lo que tú piensas cuando estés pasando por ese tiempo de aflicción cuando digas pues las finanzas están mal cuando digas el marido se fue cuando digas los hijos se fueron de la casa los hijos son más rebeldes me quitaron la casa cuando veas esos tiempos difíciles entonces él va a decir pero Dios está cerca de mí porque se compadece de mi debilidad él él se identifica conmigo en este tiempo él está cerca de mí los beneficios de los tiempos difíciles son purificarnos llevarnos para aprender la obediencia pero también capacitarnos para ayudar a otros que sufren segunda corintios capítulo uno verso un verso tres y cuatro bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la cual nosotros somos consolados por Dios Dios nos enseña para qué para enseñar a otros cómo podré inyectar fe si tengo duda cómo podré comunicar entusiasmo si hay desaliento en mi vida los tiempos difíciles el sufrimiento nos preparan nos instruyen para poder estar en condiciones de ayudar a otros yo quiero retarles para que aquí en amistad cristiana se levante un ejército de gentes victoriosas de hombres y mujeres que no se dejan aplastar por las circunstancias de gentes que aún en medio de los tiempos difíciles alaban y glorifican al señor yo quiero retarles no para que aquí dentro de este auditorio sino para que allá en sus hogares allá en la fábrica allá en el negocio allá en la escuela allá en el mercado allá donde están aún en medio de los tiempos difíciles le encuentren glorificando y alabando a dios yo quiero retarles para que sean ustedes un ejército de gentes victoriosas que vuelen sobre las circunstancias y no se dejen aplastar como sapos por los problemas o por los tiempos difíciles porque solamente así podemos hacer apetecible la vida de dios la vida cristiana quiero retarles a que sean gentes que sepan que los tiempos difíciles son eso tiempos y que los tiempos pasan pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre esto es lo que queremos enseñar esto es este es el tema evangélico este es el tema de la biblia si es cierto pasamos por problemas pero cristo es más grande que todos los problemas es cierto las cosas son difíciles pero cristo está sobre las cosas difíciles es cierto hay veces que no encontramos la salida pero cristo nos muestra la salida esta es la diferencia de una vida sin cristo y una vida con cristo esta es la diferencia de una vida mediocre sin el poder de dios y una vida abundante con el poder de dios esta es la diferencia que en medio de los tiempos difíciles digamos como el apóstol pablo decía en romanos 5 4 me glorio en medio de las tribulaciones cuántos de los que están sufriendo que están pasando por tiempos difíciles podrían decir como el apóstol pablo estoy pasando por tiempos muy difíciles fernando tú ni siquiera te imaginas por los tiempos difíciles que estoy pasando pero yo quiero decir como el apóstol pablo yo me glorio en medio de las tribulaciones con que recursos y aquí está el número 6 de la plática no sé si a ti te baste pero para mí me es suficiente acompáñame al salmo 46 1 si no te basta síguele salmo 46 versos 1 al 3 dice dios es nuestro amparo y quiero que lo leas conmigo salmo 46 verso 1 al verso 3 léalo dios es mi amparo y fortaleza mi pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeré aunque la tierra seas removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza y ahora el verso 11 léalo conmigo el señor de los ejércitos está conmigo mi refugio es el dios de jacob y si no bastará esto vámonos al salmo 91 esos son mis recursos para los tiempos difíciles esos son los recursos para los tiempos cuando las cosas van mal quiero que lea conmigo salmo 91 versos 1 al 7 todos juntos el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo al señor esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré él me librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro escudo y adarga es su verdad no temeré el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra más a mi no llegará tez o peligro o espada como está escrito por causa de ti soy muerto todo el tiempo soy contado como oveja del matadero pero antes en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya que no son suficientes esos recursos para enfrentar los tiempos difíciles tengo tres cosas tengo su presencia dígalo tengo su palabra tengo su espíritu dígalo otra vez tengo su presencia tengo su palabra y tengo su espíritu su presencia me asegura que el sendero oscuro de los tiempos difíciles no lo voy a recorrer solito que así como el póster ese que vende las huellas en que dice Señor íbamos dos pero ahora nada más se ven las huellas de dos pies tonto el que te traigo en mis brazos y el que voy caminando soy yo y tú vas acurrucadito aquí en mis brazos aún en medio de los tiempos difíciles su presencia su presencia me ha siempre aún en los tiempos difíciles su palabra su palabra su palabra me asegura que el tiempo difícil que el tiempo de la prueba que el tiempo del sufrimiento no será para siempre porque sus promesas son verdad y su palabra es eterna su palabra permanece viva en medio del tiempo difícil que corazón desanimado no se alienta cuando llega la palabra y dice tú no te preocupes si Dios está contigo el abogado no podrá en contra de ti si Dios está contigo la bruja no podrá en contra de ti si Dios está contigo la mujer que te está quitando al marido no podrá en contra de ti aleluya si no te anima eso yo no sé qué es lo que te va a animar su presencia su palabra y su espíritu su espíritu estará fortaleciendo mi hombre interior para que mis fuerzas sean aumentadas como las del búfalo y aunque tenga 60 o 70 años siento que soy un chavo o una chava de 15 años porque aunque el hombre interior se va desgatando el interior se renueva día con día porque el gusto florece como la palmera eso dice la palabra en medio de los tiempos difíciles sus recursos son su presencia su palabra y su espíritu y número 7 victoria victoria sobre los tiempos difíciles y el sufrimiento es la voluntad de Dios victoria sobre los tiempos difíciles y sobre el sufrimiento es la voluntad de Dios hay que echar las campanas al vuelo que suene fuerte que hay una victoria de Dios en medio de los tiempos difíciles la biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora pues yo quiero decirte que si llegaste a este auditorio desanimado desalentado apachurrado por los tiempos difíciles por los que estás pasando ha llegado tu hora de este lugar no vas a salir más en derrota sino que vas a levantar la bandera y vas a proclamar que hoy has vencido que el propósito de Dios se ha cumplido y que tú aunque las cosas se pongan más negras glorificarás y alabarás al Dios que está a tu favor y no en tu contra al Dios que te sacará adelante y que abrirá las aguas del mar rojo y que te mostrará que Él es el amo de lo imposible aleluya hoy es el día de tu liberación el Espíritu Santo no te trajo aquí para que salgas igual hoy es el día de ponerse a cuentas con Dios y dejar atrás los tiempos difíciles si hasta ahora has tenido una cosecha de sufrimiento te espera una cosecha de bienestar y felicidad si has tenido que recorrer el sendero del dolor hoy te espera un camino de gozo la cosecha de sufrimiento y aflicción de muerte y de separación ha sido el resultado del pecado pero una vez arrepentido de tu pecado la nueva cosecha de bendición y de gozo y de bienestar la podrás obtener por medio de Jesús de tu entrega a Él de tu compromiso con Él de decirle que aún en medio de estos tiempos difíciles le amas le alabas le glorificas y le agradeces su misericordia este es el testamento este es el libro del testamento y aquí en este testamento está registrada la victoria tuya aquí está escrita la victoria y aquí dice que tenemos victoria aquí en la tierra y victoria también en el cielo la Biblia dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe si aún en medio de los tiempos difíciles tu fe es encontrada en alabanza a Dios lo que te pidas ya es un hecho y solo resta esperar que en el mundo natural se manifieste lo que tú ya has declarado en la fe en Cristo Jesús quiero que te alegres y te goces en saber que la cosecha que Dios tiene para ti en los días siguientes superará a todas las cosechas que has recogido la obra terminada en la cruz del calvario por Jesús la obra terminada su resurrección también será terminada en tu vida aquí dice en la Biblia que triunfamos levanta tu Biblia y quiero que digas conmigo en voz alta para que Satanás lo escuche aquí dice en la Biblia que triunfamos aquí dice en la Biblia que yo gané porque Cristo me ha hecho más que vencedor denle un aplauso al Señor y ahora quiero rápidamente que vayas Apocalipsis 21 Apocalipsis 21 versos 1 al 7 para que veas que aquí dice que ganamos Apocalipsis 21 del 1 al 7 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y serán su pueblo ellos y Dios mismo estará con ellos como su Dios número 4 léelo conmigo enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo léelo conmigo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin al que tuvieres sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida y ahora el 7 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el que qué el que venciere los tiempos difíciles yo seré su Dios y él será mi hijo vámonos ahora a leer del capítulo 22 los versos 3 al 5 dice así léalo en voz alta conmigo el mismo apocalipsis capítulo 22 versos 3 al 5 léalo y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos les servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos aquí dice que triunfamos aquí dice que ganamos aquí dice que en Cristo usted y yo somos más que vencedores los tiempos difíciles amigo mío no son eternos los tiempos difíciles son eso son tiempos aquí en la tierra el reloj avanza pero en la eternidad el reloj se detendrá y gozaremos y reinaremos para siempre con Él lo que hoy es mañana no será y lo que es será por siempre y el Señor es y será por siempre yo pienso 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 en mi prima sufriendo esos dolores de cáncer ahí en su cuerpo y pienso en la mujer infectada de sida echa un esqueleto ahí sobre su cama y pienso en ti estás aquí no estás en la cama de un hospital no estás tras las rejas de una prisión aquí estás habrá razón para quejarnos y para decir yo ya no quiero vivir habrá razón qué bueno es Dios contigo ¿verdad? que estás aquí qué bueno es Dios porque aquella mujer está allí tirada en la cama ya un esqueleto mi prima está allí con esos dolores fuertes allí pero tú estás aquí y tal vez estás pasando por tiempos difíciles es cierto pero quiero que abras tus ojos para que veas que son más cosas las que tienes que las que no tienes que tienes los brazos que tienes dos piernas que tienes dos ojos aunque uses unos lentes que tienes una cabecita para pensar y que tienes un corazón para amar a Dios dale gracias a Dios y dale gracias porque aún en medio de los tiempos difíciles Él viene con su mano llena de amor y te abraza y te dice no estás solo ni estás sola yo estoy contigo yo soy tu ayudador no te dejaré ni te desampararé si estás pasando por tiempos difíciles por tiempos de sufrimiento alégrate y canta la victoria de aquel que te ama que te comprende y que pagó un precio caro en la cruz para que seas feliz y victorioso aquí ya en la eternidad y si tienes problemas pues canta conmigo cuando vine la última vez lo cantamos le digo que es mi canto favorito Nacho no hay problema tan grande que Dios no resuelva no hay montaña tan alta que Dios no la mueva no hay tormenta tan negra que Dios no la calme y no hay dolor tan profundo que Dios no lo sane baje su cabeza porque no pasan por favor Padre te damos gracias porque tú nos has traído con propósito y quieres cumplir el propósito para lo cual estamos aquí bendito Espíritu Santo trae convicción de pecado de justicia de juicio y derrama el amor de Dios en los corazones de cada uno de los que estamos aquí si hay un hombre orgulloso rebelde muéstrale que es necesario doblegarse a ti si hay una mujer que se ha revelado a causa de los problemas por los que está pasando muéstrale que es necesario doblegarse a ti porque en ti las cosas son distintas dice así no hay problema tan grande que Dios no resuelva gracias Señor bájale un poquito doctor bájale no hay problema tan grande que Dios no resuelva no hay montaña tan alta que Dios no la mueva no hay tormenta tan negra que Dios no la calme no hay dolor ni angustia que Dios no lo sane a ver si lo puede cantar no hay problema tan grande que Dios no resuelva no hay montaña tan alta no hay montaña tan alta que Dios no la mueva no hay tormenta tan negra que Dios no la calme no hay dolor ni angustia que Dios no lo sane si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros las cargas que a ti te agobian él las llevará si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros también tus cargas mi hermano él las llevará déjeme hacer una invitación después volvemos a cantar quiero invitar a aquellas personas que están aquí por primera segunda vez que nunca le han dicho a Jesucristo Señor te necesito quiero decirte que si estás pasando por tiempos difíciles y no tienes a Cristo estás perdido que las cosas con Cristo son distintas aún en medio de la adversidad yo quiero retarte a que en esta hora le digas a Jesucristo ven a mi corazón te necesito Señor quien quisiera decirle en esta mañana Cristo ven a mi corazón yo quiero que estés aquí y que me tomes de tu mano y caminar juntos en medio de la vida quien quiere decirle levante su mano si alguien quiere entregarle su vida a Cristo y decirle Señor yo te necesito veo una mano lo felicito otra otra más otra más otra más los felicito por acá también veo otra mano los felicito alguien más no estás aquí por casualidad allá arriba también veo otras manos quiero que mientras cantamos los que los que quieren pasen por favor aquí al frente pasen aquí al frente todos los que levantaron sus manos vamos a tener una oración les vamos a guiar en esta oración mientras cantamos no hay no hay problema tan grande que Dios no resuelva no hay montaña tan alta que Dios no la mueva no hay tormenta tan negra no hay tormenta tan negra que Dios no la calme no hay dolor ni angustia no hay dolor ni angustia que Dios no lo sane una vez no hay problema tan grande no hay problema tan grande que Dios no resuelva no hay montaña tan alta no hay montaña tan alta que Dios no la mueva no hay tormenta tan negra que Dios no la calme no hay dolor ni angustia que Dios no lo sane si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros las cargas que a ti te agobian que las llevará si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros también tus cargas mi hermano que las llevará también tus cargas mi hermano que las llevará hay personas en la sala de video a ver si alcanzan a llegar déjame decirle nosotros estamos a veces enfrascados en los problemas y no encontramos la luz pero el Señor nos dice yo soy la luz pero tú no me miras a veces no encontramos la salida y Jesús dice yo soy el camino pero tú no me sigues a veces estamos confundidos decimos pues iré con la bruja fulana a ver si por aquel quien tiene la verdad Señor dice yo soy la verdad y no me crees le crees a la bruja pero a mí no me crees parece que la vida se acaba a veces y dice Señor yo soy la vida y no me buscas Señor pues no sé qué hacer yo soy el maestro y no me escuchas Señor es que me va como en feria es que yo soy el maestro yo soy el Señor y no me obedeces Señor es que yo soy tu Dios y tu Padre ¿por qué no me hablas? Señor me siento solo yo soy tu amigo ¿por qué no me amas? si eres desgraciado y desdichado dice Jesús no me culpes pero qué bueno que están aquí Dios está a favor suyo y no en contra suya y no importa el bache en el que esté metido no importa el pozo en el que esté metido dele gracias a Dios por lo que tiene por sus piernas por sus brazos dele gracias a Dios por la vida y comience de ahí en adelante y ahora con el tesoro incalculable que lleva en su corazón comience a caminar con gozo y ya no deje que los problemas lo aplasten sino con la vida de Cristo viva más que vencedor repita con todo su corazón esta oración levantando sus manos dígale Señor Jesucristo yo reconozco que soy pecador yo reconozco que te necesito que separado de ti nada puedo hacer en esta mañana yo abro mi corazón para que tú vengas y seas Señor y Salvador de mi vida te doy gracias porque me trajiste porque me llamaste y porque me aceptas como tu hijo gracias Señor gracias Salvador con mi boca confieso que tú eres lo máximo para mí mi Señor y mi Salvador gracias por amarme por bendecirme por llenar mi corazón y mi vida de fe amén Padre yo presento delante de ti a toda esta gente te la queremos encargar Espíritu Santo que la semilla que ha sido plantada en sus corazones de fruto a treinta sesenta y a ciento por uno encárgate Espíritu Santo que esta semilla no sea robada sino que esta semilla fructifique para la eternidad y levántalo Señor en medio de las circunstancias difíciles de los tiempos difíciles que están pasando levántalos anímalos recuérdales que no van solos que tú estás con ellos y si tú estás con ellos ninguna circunstancia podrá nada en contra de ellos recuérdaselo Señor te lo pido en el nombre de Jesús amén que Dios les guarde y vivan la victoria de Cristo no dejen aplastarse yo quiero que pasen por favor por ese ese pasillo les van a obsequiar un evangelio según San Juan ánimo puede sonreír puede sonreír bueno ánimo pásele para allá bueno gracias a Dios por la oportunidad que nos da y yo quiero decirles a los que estuvieron aquí a los que ya son parte de la congregación esto que escucharon solamente son palabras el laboratorio está en la casa el laboratorio está en la semana cuando llegues con tu marido y veas el mismo borracho que dejaste allí entonces dile gracias a Dios porque lo tienes con vida porque un día lo voy a ver rendido aquí a los pies de Cristo nos vemos luego gracias ¿cuántos saben que no hay nada difícil para el Señor vamos a ponernos de pie nuestro Dios ha hecho los cielos y la tierra con su gloria nuestro Dios ha hecho los cielos y la tierra con su gloria con su gloria y la tierra con su gloria y la tierra con su gloria